Aquí está, Planeta 5.000. Y el abuelo nos acercó a la niña diciendo, no tengas miedo al sexo. Necesitamos que la tercera generación nascan el paraíso. Tú vas a tener un papel muy importante. Quiero tener una sesión de abogado contigo. Bienvenidas al Planeta 5.000. Inmensa feria, donde el suelo es de cristal y el cielo está muy cerca. Nubes de metal que te queman. Inmersos en la oscuridad, mi sombra queda atrás. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Les dejó abierta la puerta al diablo. Y ahora Chris está sufriendo por tu culpa. Tú has ido por culpa de esa canción. Los que están dentro. Se quieren marchar. Los que se marchan, no sueñan más que con poder regresar.